El presidente sur sudanés, Salva Akir, anunció este martes en China que Sudán ha declarado la guerra a su país en un momento en que ambas naciones se disputan una zona fronteriza rica en petróleo. Veamos el contexto del conflicto. La disputa sobre el control de la región de Heglig le alinaza con desatar una guerra entre Sudán y su vecino del sur. Tras varios días de enfrentamientos entre los ejércitos de ambos países, Sudán anunció el control de la localidad. Yartoum afirma que venció a Sudán del sur y les ha obligado a retirarse de una zona oficialmente en el lado norte, pero que Yuba actualmente también reclama como propia. La importancia de Heglig radica en el petróleo, ya que esta ciudad contribuye alrededor de la mitad de los 115.000 barriles diarios que produce en total Sudán. Con la independencia del sur, donde se encuentra la mayoría del petróleo, Yartoum ya perdió el 75% de la producción del antiguo Sudán unido. Aunque la mayor parte del crudo se extrae en Sudán del sur, es en el norte donde están las refinerías y oleoductos necesarios para su procesamiento y exportación. Ambos países aún no han podido acordar el trazado exacto de su frontera. De no llegar a un acuerdo, corren el riesgo de arruinarse en esta lucha por el control del territorio y del petróleo, un recurso del que depende en gran medida sus economías. Naciones Unidas y varios países han mostrado su preocupación por esta realidad, que desencadenaría mayor inestabilidad en la región.